Más Atafogón Ahora Atafogón Con Algunas chicas De la televisión dominicana Sí señor, usted sabe que le ha grabado un tema Que se llama La Chapeadora La Chapeadora Y entonces empieza a mencionar A todas Sin miramiento A todas las mujeres de los programas de televisión Incluyendo Divertido ¿Cómo? Le salió Divertido Incluyendo Divertido Yo no he escuchado el tema Yo sé que anda por ahí No, 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 pero óyeme O sea porque Sí, pero como que tú no puedes quejar a todo el mundo así Igual No se deben meter a todo el mundo en el mismo paquete Más se creó, yo iba a ser con más Y mira, que a Más se le ha sentado Yo lo que quiero, yo a ese muchacho Y yo le quiero Más a bajar un tono Más a aguantar el brazo Él está en otra vaina, él está en otra cosa Él está leve de esto y él se vende Y entonces Desvirtuó la carrera al animador Tan buen animador Un tremendo animador Sí, porque entonces él montó un orquete Y entonces Tú lo contratabas como animador Y él quería ir con la orqueta ¿Con más o menos la banda? Es con la banda No, no, no ¿Quién yo? Tú sí Porque cuando él puso la banda Tú dijiste que él tenía la Big Bang No, pero era que él se vende así con la Big Bang Sí, pero imagínate tú Bueno Oye, oye, oye el tema Oye, oye, oye Son chapeadoras Son chapeadoras Son chapeadoras Son chapeadoras Están en todas partes Tiran en todos los lados Se beben tu bebida Te dejan bien chapeado Pide el pila de tarjeta Exigen su remesa El Instagram abierto Buscando aquí en manga Su réplica de Armani Y boca colorada Tatuajes en los senos Vendido apretado Y las mujeres que pegan cuernón Se mandan para la caña Las mujeres que pegan cuernón Se mandan para la caña Son chapeadoras Son chapeadoras Son chapeadoras Son chapeadoras Andan acompañadas Dos chapeadoras más Su celular en mano Ligando a quien llamar Si sos presentadora Hay de televisión Hay cháicales huyendo Esa es la peor Se mandan para la caña Que las mujeres que pegan cuernón Se mandan para la caña Son chapeadoras Son chapeadoras Son chapeadoras Son chapeadoras Se mandan para la caña A las mujeres que pegan cuernón Se mandan para la caña Son chapeadoras Son chapeadoras Son chapeadoras Son chapeadoras A las mujeres chapeadoras No se les compra pa' sola Y tampoco lavadora Vamos a ver si Un poquito más pa'lante Espero que masa No puede tener eso ¿Y hasta dónde Que vamos a llegar? Yo no sé Que lo que vamos a hacer Con masa ¿Cuántos buenos consejos Se mandan para la caña A las mujeres que pegan cuernón Se mandan para la caña Que barbaridad Ya no Y lo que dice Quiero ver El pedacito Ok Vamos a ver Vamos a ver Dale a más Ahí Son chapeadoras Esas mujeres Son chapeadoras Esas mujeres Son chapeadoras Esas mujeres Son chapeadoras Esas mujeres Y la de cero estrés Se chapean como es Y la de Giorgi Castillo Se chapean los bolsillos Y la de aquí en la cosa De la hija ni más que roja La de extremo extremo Con esa no lo metemos Y la de divertido Se quitan el efectivo Y la del pacha Esa te deja sin nada La de Robertico Salcedo Te quita todo el dinero Y la de Daniel Zarco Te quitan la punta Y el saco Oye, todos los que se dejan Chapear Los peloteros Son pariguayos Y los DJs Son pariguayos Los polísticos Son pariguayos Y todos los artistas ¡Sue! ¡Julian! El más chapeado Si no pregúntale ¿Qué regalos fue? Es una especie De todos los puntos de vista Que tú Pero Ajá Desde el punto de vista musical Eso es un disparate En letra Es un insulto Una falta de respeto A la mujer Y sobre todo Es una falta de respeto A la mujer Ponle aguacate Ponle aguacate Para que no te lo comas vacío Tú lo estás comiendo vacío Por un aguacate Por lo menos Tirale un aguacate Por arriba Y un poquito de vinagre ¿Cómo tú lo vengas? No, no Fue una falta de respeto Porque él Él encasilló A todas las mujeres No, así no Así no Así no ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? Mujeres también Que quieren llegar En la vida Y emprendedoras O sea que nada más Las X puntos suspensivos Que él dice ahí Chapeadoras Tú lo puedes decir No, no, no Eso no es daño Es que yo Eso no es nada Tú lo puedes decir Es que yo no lo voy a repetir Para no estigmatizar A las mujeres ¿Eh? Ay, Dios mío Se paró a Mau Se paró Ay, ay Dios mío El tema Tú no me lo diste En un fendrive O sea Fue una memoria Ni me lo pasaste Por una tablet Tú me permites Después que terminemos Con el temita Yo romperlo Para darme ese gusto Ay, ay Habló a Mauriz Aibar Un hombre prudente A Mauriz Pero tú lo vas a romper El tema Lo vas a partir el CD Además Las producciones De este país No necesariamente Están llenas de eso O sea Vamos a respetarnos Tú lo vas a partir el CD Te pedí la autorización Porque No, no, no No, no Acaba de traer Ese Yo creo que Ese CD se ofendió Con el marco Esa canción encima de él Y hubiese ido más lejos Yo soy tú Yo ni siquiera trato el tema No, porque yo Tenía que poner en auto De la situación De algo que hay Dame la autorización Por favor Yo pienso que Romper el CD Romper el CD Ya, romper Yo pienso que Hay que tratarlo psicológicamente Necesito un médico Aló, buenas César Algo de una persona Que puso para colar A besar a un perro En televisión Dios mío Buenas Aló, buenas Buenas, Jorge Sí Tú sabes que Ese tipo de cosas Es preferible Ni siquiera comentarlas O sea, no le den fama Ni siquiera lo mencionen Ok Y eso carece de infancia Completamente Ok, buenas Hola Aló, buenas Sí Si tú tuvieras un hermano Una hija Y tú no lo pusieras Ok, no Pero yo lo puse Para que la gente Lo conociera Y viera lo que está pasando Amor está limpiando Porque tampoco Amor está limpiando Lo que te quiero decir No, tú no puedes Estar de espalda A la realidad Como que hay problemas En los hospitales Y tú no lo digas Para que la gente Lo hiciera Y dicho sea de paso Yo chipe en la mente Estoy diciendo Señores Oigan esto Esto no puede ser Y dicho sea de paso Y además están ofendiendo A compañeras que yo tengo De trabajo Claro, claro Sí, se pasa Por lo menos yo defiendo A las muchachas de Divertido Tú no lo pusieras ¿Tú sabes por qué? Porque dicho sea de paso Él está haciendo un media tool En todos los programas No, pues no Cantando la chapeada No, no, no Aló, buenas Tú lo vas a entender ¿Qué? ¿Qué yo dije? Que tú defiendes A las chicas de Divertido A las chicas de Divertido Bueno, yo tengo que defender A los míos Ajá, me voy a echar pleto Con todo Yo no sé No, yo tengo que Lo de Divertido Ese Lo que te toca Jochi, tú defiendes Lógico, buena Jochi Dime Mira Llamen al jefe de la policía ¿Y qué le digo? A Domingue Brita Que está en Corea O en Japón No sé dónde que está Al presidente De la comisión De espectáculos públicos Y para colmo De último A Jenny Berenice ¿Para qué le den un papel Y lo traje Increíble Buena A lo buena Bueno Sí Este tiro La librita La va a rebajar La librita Pero espérate Espérate Amor Y no te desespere O sea Tú no vas Tú no vas a dar chance Tú no vas a dar chance Amor Tú no No Bájame el sinfín Para que se vea Ese es el gusto Que yo me quiero dar Bájalo Señores Pero le va a dar su gusto Lo va a partir Ay Señores Lo rompieron Ya no pasó Nada más Yo espero Que todo el mundo Haga lo mismo Dios mío Y quiere ir Lo rompió Pero de verdad Se llama Hashtag Rompese Dios mío Sí No suena Más Bueno Adiós Yo me quiero Yo me quiero Yo me quiero Yo me quiero Paralizado Ay Adiós Adiós Adiós